Lo he visto sin barba. Pero no. A ver, ¿qué dice Kopp? Pues que tú eres el viejo. Seguramente. Justo lo que hay que hacer en el próximo. Solo intenta estar listo para el próximo juego con una mente abierta. Y no te dejo, creo que, las piernas te bajan. Y solo... Porque... Puedes... Hay muchos pasos de tres ganas. Y así... Yo he sido parte de esos. Así que entiendo que... Podemos siempre ganar. Y con esto no se puede decir nada. Sí, sí, sí. Lo voy a hacer. Pero... Que sí, que sí. A ver qué vas a hacer. Vamos a ver. Súbelo un poco, ahí, ahí. ¡Mira, mira! ¡Sin barba! ¡Sin barba en la foto esa! ¿Vale? A ver, espera que hace mucho que no te veo. Y el año de nacimiento. Y en fin, vamos a pisibar porque la paría ya está puesta. Es que sin barba es tremendo, tío. Eh, cambia mucho la película, eh. Ahí está, mira, mira, ahí está. Es que es tremendo. Bueno... Fase de Pixivans, chicos. Ya arrancamos rápidamente con esto y... Y bueno, después de este desvariamiento que hemos tenido... ¿Ya os lo creéis? ¿Os creéis? Por fin. Ya os voy a tener que enseñar yo el DNI porque si no... Seguiréis pensando que... Que Quentin es mayor. Pero... Fíjate, eh. Tiene 10 años. Si un día Quentin se afeita, yo... Tengo un sueño. Por las noches tengo un sueño. Tengo una meta en mi futuro trolleriño. En mi futuro de... Por el futuro del troll. Que es algún día, por lo que sea, hacer una apuesta con Quentin que él cree al 100% que va a ganar. Y jugármelo. Jugarme algo gordo para que él diga que se afeita. Y ganar. Ese es mi sueño, Quentin. Uno de mis sueños a corto plazo. Bueno, vamos a lo serio, que ya ha desvariado. Yo la última pregunta que tengo que decir es... Tío, ¿qué narices sueñas tú por las noches, Keyleth? Es que Keyleth es el Martin Luther King pero del siglo XXI. Yo por las noches tengo sueños visionarios en cómo trollear a Team Solomid, dar vueltas a votaciones, esas cosas. Lo dejaremos ahí, lo aparcaremos el tema, saltamos a la base Pixivant, que si no nos desmadramos. Y de momento, Gravity que incorpora a ese Karim a los Vans. Primera vez que quitan el poni loco de la grieta. Y ahora es Impulse el que se coge a Vladimir. Vladimir que realmente parece el pick maldito de este mejor de tres. Oh, qué idea tan buena me está diciendo en el chat mi amigo Polkpoin. Y dice, o que se duerma y afeitarle. Fíjate, yo ahí haciendo cosas raras y a ti se te ocurren las cosas más simples. Un saludo para ti, porque es buena idea. Pero bueno, ya me centro, ya me centro. Sitos, perdona, ¿qué estabas comentando? Simplemente eso, que Karim lo habían cogido ahí. Lo habían baneado al equipo de Gravity. Impulse que no dudaba en coger ese Vladimir que parece el pick maldito. En estos momentos, Shao e Shao y Apolo que nos enseñan Sivir, fijan Sivir. Así que esa pain sería una sorpresa muy, muy grande. Cambian a Yana. Esto nos lo creemos más. Lucian está dándole ahí todos los personajes que puede. Ya no le hagas ni caso a Apolo porque está troleando un poquito. Teniendo a Sivir, no creo que vaya a coger a Lucian. Una composición de dobla de carry. Lucian no es el elegido. Sería más bien Corki o Ezreal. Y va a caer una vez más Leona en manos de Adrian. Un personaje con el que se encuentra muy, muy contento. 50 segundos para que Gravity elija un poco por dónde van los dios de su equipo. Las cosas han cambiado. Impact no va a jugar con Ekarim. Lo que no tenemos claro es lo que va a ocurrir, ¿no? Porque... Lo normal sería que cayera en manos de Shao e Shao. Básicamente porque lo ha estado enseñando durante toda la eliminatoria. Pero estoy seguro de que en caso de necesidad, Impact podría jugar con ese Vladimir toplane y llevar en medio otra cosa. Ya te digo, creo que no. Creo que va a ser Shao e Shao el que juega a Vladimir. Pero a ver qué termina pasando aquí. Parece que tenemos Orianna como un pick recurrente contra Vladimir en la calle central. Y nos enseñan un Maokai. Fijaros la increíble prioridad que se le daba en Europa. Y aquí de último pick de Gravity. Un curioso cambio de prioridades entre regiones. Pero es que claro, aquí hay picks muy disputados durante toda esta eliminatoria. Lo único que tienen claro entre regiones es Urgot. Urgot lo tienen clarísimo que tienen que banearlo o cogerlo entre regiones. Lo demás cambia bastante. Pero como digo, esa Rek'Sai que ha sido importante tanto para Saint Vicious como para Rush en la última partida. Hauser que va a volver a jugar su Maokai que no le salía bien al principio. Orianna que también ha sido un pick importante para Impulse en la última partida. Y esa Morgana que Bonifu se siente cómodo con ella. Y va a ser Zed al final. Bueno, ya tenemos las composiciones. A ver qué ocurre con ese Zed. De momento en Gravity tenemos a Maokai en manos de Houncers. Saint Vicious que va a jugar con Rek'Sai en la jungla. Orianna en manos de King. Gop y Bonifu que van a jugar con Graves y Morgana. Y en Impulse tendremos a Impact en la top lane. Finalmente con Vladimir. Rush en la jungla con B. B. Xiaowe Xiao que va a jugar Zed en la calle central. Y Apolo y Adrian con Sibiri y Leona en la bot lane. Y como comentaba al final el pick de Vladimir que podía quedarse como un pick ahí polifacético. Como un pick que podía caer tanto en manos del mid laner como del top laner. Al final va a ser Impact el que va a jugarlo. Y nos enseñan el primer Zed de toda la eliminatoria. Xiaowe Xiao que no nos ha jugado a Zed demasiado durante el split. Ahora mismo no recuerdo si alguna partida. De hecho no recuerdo ninguna partida de Xiaowe Xiao con Zed. Pero a lo mejor alguna ahí. Pero sería un mínimo. Serían muy poquitos ya te digo. En ese aspecto sorprende un poco. Vamos a ver si busca la agresividad por encima del farmeo. Saludo cordial de los dos coach. Y nosotros que vamos a empezar con la cuarta partida de esta eliminatoria. Recordemos. Team Impulse de momento 2-1 en el marcador. Ahí está. Y saltaremos a lo que va a ser la cuarta partida del día. Veremos. Bueno, del día no. Realmente del día es la octava. Del día es la octava. ¿La octava? Sí, la octava. Eso es. De momento podemos tener hasta nueve. Depende de qué pasa aquí. Si gana Impulse accederá a esas semifinales. Si gana el equipo de Gravity tendremos el 2-2 en el marcador. Y habrá que jugárselo todo en una quinta partida. Que puede ser para... No opta para cardíacos en el caso de que se dé. Y al final el Vladimir que lo enviaban a la top lane. No es la primera vez que lo vemos. Lo que tampoco suele ser lo más habitual. Al menos a Xiao e Xiao no le funcionaba. Así que han buscado otra opción de qué hacer con él en el equipo. Impulse que prepara aquí la trampa. Se van a encontrar. Cuidado que va a haber pelea. Ahí vemos la cazada sobre Apolo. Primero combate en nivel 1. Vamos a ver qué pasa. Está muy tocado Adrián ahí. El primero que va a morir. Esa invicios. Primera sangre que se lleva Xiao e Xiao. Vamos a ver si siguen. No parece que tengan muchas ganas en el Binding de Bunifufu. Va a estar. Impacta sobre Impact. Valga la redundancia. El resto de Team Impulse echan al cuello de Gravity. Para proteger a su top laner. Y al final parece que va a escapar. Primera sangre que se llevan en Team Impulse. ¡Sí, señor! Pelea a nivel 1 como nos gusta. Rus que hacía ahí el intercambio. Ahora salta con el puño. Adelante. Puede matar a Haunzer. Le sacan el flash. Madre mía. No quieren parar con la agresión. Y Bunifufu y Kop que siguen buscando guerra. Al final no les ha salido para nada bien el intercambio. Flash quemado por parte de Maokai. También quemado por parte de Adrien. Y el prender. Y al final el que muere. Que termina siendo Sainvicius. La kill se la lleva Xiao wei Xiao. Y lo que faltaba. Un Zed que va a empezar con dos espadas largas en línea. Estas son muy malas noticias ya de inicio para el equipo de Gravity. En este movimiento Sainvicius se quedaba clavado. Era el foco principal. La cuchilla bomberan. Que es un hechizo que hace mucho daño conforme estaban puestos los de Gravity. Ahí todos en fila. Y claro es que lo acabas de decir. Doble espada larga con la que va a llegar Xiao wei Xiao a línea. Esto para un Zed es prácticamente ganar la línea fácil. Contra Orianna Kopp. Que congela un poquito los súbditos. Para que se pusieran en su contra. A un Zed que ayuda a Sainvicius a empezar por estos crux. Ahora se volverá a línea. Doble cambio de línea que proponen los dos equipos. Claro es que la cárcel que daba Bunihuju. Parecía que todo pintaba muy bien para el equipo de Gravity en ese movimiento. Pero Impulse no se ha venido abajo. Y ha respondido correctamente. Además ahora ganan el nivel 2. Al menos para Adrian. Antes que lo que podían hacer los chicos de Gravity. Así que muy muy zoneados tienen que recurrir a hacerse este crux. Bueno pues algo de nivel que van a ganar en ese aspecto. A ver que pasa sobre todo en la calle central. Tenemos que tener nuestros ojos puestos en Xiao wei Xiao. Creo que con una kill pues... Un personaje como Zed. Un asesino que siempre busca el intercambio. Que busca el all-in. Sobre todo cuando llega a partir de nivel 6. Va a tener bastante ventaja sobre Orianna. Así que es verdad que puede intentar protegerse un poco con el escudo. Orianna es uno de esos personajes que no tiene por qué tener una línea necesariamente mala contra Zed. Pero claro. Teniendo tanta ventaja a ver que ocurre. Entre la barrera y su propia habilidad estará ahí la cosa. Y Apolo y Adrian que juegan bastante agresivo pusheando esta línea. Haciendo que Kopp pierda algo de farmeo. O por lo menos intentándolo. 15 minions para Sibir, 11 para Graves. Farmeando bajo torre. Y pueden intentar aquí la iniciación sobre Impact. De momento es cazado. Va a llegar Symbicius. Además tiene rojo. Tiene que activar la pull. Pero va a llegar el knock-up justo. No. Lo hacía bastante mal. Le saca el flash. Ahí está. No sé por qué ha flasheado. Vamos a ver si consigue la kill finalmente. Yo lo veo muy justito. Me parecía bastante claro que no iba a morir ahí Impact. Y de ahí mi tono relajado. Pero ya te digo. Gastaba el flash muy muy agresivo Symbicius. Tendría confianza en su daño con el rojo. Me imagino. Esperamos si está bien. Porque le han sacado también el flash a Ballymit. El señor Keireth el previsor. Que ya sabía lo que iba a suceder. No, ya te digo. Si me hubiera alterado ahí. Habría sido la maldición del caster. Pero lo he visto bastante claro. Impact no tenía demasiados problemas. Ese escudo de Doran que además le ayuda. Y ahora Symbicius que lo intenta en la calle central. Nada. Ni susto. Nada. Todo que funciona de momento. Bien para el equipo de Impulse. Estos banqueos de Symbicius. Que está haciendo un poco el pesado en esta calle central. Y a ver qué pasa. Porque llega Russell O'Linde. Llego y Seau. Es buenísimo. Fíjate. Es que prácticamente ha matado el solo. Akin. Se va a llevar la kill. Y esto son muy muy malas noticias para Gravity. Como se les ponga muy por delante. Seau y Seau con Zed. Pueden tener muchos problemas. Es la última partida de la eliminatoria. Y de momento 2-0-0. Para el midlaner de Team Impulse. Mucho cuidado con lo que puede ocurrir. Un paso el falso. Y Gravity puede estar fuera de estos cuartos de final. Si. Tiene toda la pinta. Es que yo había dicho. Que era un 3-2. Así que. Mi apuesta va en esta partida. Realmente. Hasta ahora. Las cosas están yendo bastante bien. Pero. Claro. 34 minions. Sable de aguas estancadas. Espada larga extra. Shao y Shao. 2-0. Muy por delante de aquí. Y todos sabemos. Lo que hace Zed. Cuando está. Un poquito por delante. Cuando está muy por delante. Esto puede ser un auténtico. Destrozo absoluto. El que le haga. Al equipo de Gravity. Que no se puede permitir. Que esto. Que esto vaya peor. Cop y Apolo. Aquí arriba. Parmeando con tranquilidad. Cop. Que a mí es de los que. Mejores sensaciones. Me está dejando. En esta eliminatoria. Por parte de Gravity. Que le hemos visto una partida buena. Con Yana. Pero con 3. Con su. Mítico 3. Muy desaparecido. Ahora ha optado. Por esta Morgana. También. Para no dejarse la impact. Tiene. Buen nivel. Con el campeón. Veremos. Que nos demuestra. Siempre. Un pasito. Por detrás. De Kok. Y es. Sin Vicius. El que. El jungla. Al menos. Que de momento. Más. Se ha prestado. A aparecer por la línea. Pero no le ha salido bien. Por solo. Un destello. Después. Hacía el pesado. Como decía yo. En la calle central. Y esto. Provocaba. Que. Se viniese arriba. Y con la aparición de. De Rush. Se llevara. Su segunda kill. Ahí lo tenemos. Con esa. Doble. Espada larga. Que se hace ya. Camino del encantamiento. Del guerrero. Y cuidado aquí. Porque quiere saltar sobre Kina. Y llega al ulti. Se ha hueseado. Pueden conseguir la kill. Muy sencilla. Y así va a ser. Rush. De momento puede estar en problemas. Rush está muerto. Toma ya. Con el smite. Kill que se lleva Saint Vicius. No estoy muy seguro de si Kina había tocado ahí. Al amigo Rush. Porque. Podía haber intentado dejarle la kill. Ya que le están haciendo tamaño. Tamaño. Tamaño bullying en la calle central. Por lo menos que se llevara ahí algo de oro de esa kill. Pero bueno. Por si acaso supongo. Que utilizaba el smite. Además. Asistencia más kill. Mejor que solo kill. Pero es que no estoy seguro de si. De si. De si Kina había hecho ahí algo de agresión. Y llega el escudo muy bueno de Bonifufo. Muy muy rápido. Además conseguía parar la agresión con ese binding. Que rápido está este support. Como nos gusta. Y Apolo y Adrian que buscan. Bueno. Como ya sabéis. Es una línea bastante agresiva. Llevan toda la línea. Toda la. La partida puseando. Pero Kopp no tiene ningún problema con la ayuda de Bonifufo. De farmear bajo torre. El back de. Seaway Seaway es fatal. ¿No? Tres kills. Brutalizer. Sable de aguas estancadas. Cada vez que tenga ulti. Ahí va a morir una Oriana. Claro. Yo lo volví a hacer otra vez. Rápido. Entre el dash. Y el. Escudo negro para evitar el cc que aportaba a Adrian. Es verdad. O sea. Realmente podéis flagearme todo lo que queráis. Cómo no haberle dado si tiene asistencia. Es que ya son muchas partidas chicos. Es lo que hay. Kopp puede estar en problemas. Ahí tenemos el tower dive. Adrian que tiene que salir a punto. Estaba de morir. Y Rusk al final. El tower dive anterior no le salía. Apolo termina. Viviendo. Pero este si le sale. Y se lleva en la kill de Kopp. Y disculpadme por ese. Por ese momento lapsus. Que ya os digo. Son muchas partidas. Son muchas horas las que llevamos ya. Y estas cosas a veces pasan. Pero es que claro. Soy un vendrugo. Me merezco lo que me digáis. Un saludo. Seindicius. Que ha preferido. No jugarse. Lo más mínimo. Aquí impact. Que está zoneando. Por completo. A maokai. A pesar de todo. Vemos que el farmeo. Está muy muy igualado. Un impact. Con doble. Tomo amplificador. Por ese doble doran. Que lleva. El top laner de gravity. Y Ceniza de Bami, que ya tiene Rash, que lo que va a optar es por una D y mucho más tanker. Antes no le funcionaba del todo bien, lo cazaban muchas veces y lo borraban. Y lo que quiere hacerse ahora es el encantamiento de la Mola de Cenizas. Decisión curiosa, pero claro, aquí cuidado King. Tiene que flasiar directamente, porque si no lo habría tenido bastante difícil. Además, Rush que tiene ulti, así que yo creo que no habría escapado directamente a la cadena de control de masas. Se ha visto obligado a hacer eso. Y claro, conforme va Shao y Shao, con un Apolo que está farmeando también bien y lleva dos asistencias. Creo que Rush sabe que tampoco necesita aportar demasiado daño. Y que tiene que hacer de toda la frontlane que pueda para su equipo entre él y Adrian. Porque Impact, fin y al cabo, es un Vladimir. Es un AP que tiene cierto aguante. Es demasiado blandito. Pero no es un tanker. Esta discusión ya la tuvimos ayer. Ya la tuvimos ayer, no vamos a repetirla. De todas formas, tal y como están las cosas... Bueno, no descarto que la partida pueda ir como la primera, por la vía rápida. Porque ya te digo, es que no es solo Apolo con su farmeo, sino lo por delante que más se ha goceado. Y también Rush, ¿no? Una kill, tres asistencias. Le ha venido muy, muy bien. Bastante por delante también de Saint Vicious. Sí que tiene 40 minions menos. Pero es que claro, Saint Vicious ha aparecido poco. Ha hecho dos apariciones ahí en bot, una más en mid y poco más. Todavía no hay que echar por tierra a Gravity porque están jugando bien. Y se merecen la oportunidad. Pero es que fíjate, 63 minions Orianna, 98 para Shao y Shao. Y además es que no dejan ni un momento al King tranquilo. Porque siempre está Rush por allí. Adrian ahora mismo que ha dejado solo la de carry, se está paseando por donde le da la gana. Y claro, como tiene poco rango. Y a ver qué pasa, porque Haunzer puede hacer aquí el face check. Y ahí va a llegar Haunzer. Y llega primero el stun de Adrian. Le están haciendo toda la cadena de control de massas. Tiene que estar una mano también, Shao y Shao. Llega el ulti. Saltan a través de la pared. Y con esa marca, Haunzer al pozo. Otra kill más para el midlayer de Team Impulse. Y se pueden llevar el azul de regalo porque justo acaba de salir. No creo que lo tuvieran timeado. Y aquí Kopp que no tiene maná. Cuidado Kopp. Que se gastaba ahí el ulti. Hacía bastante daño a Apolo. Pero creo que la agresión debería parar. Adrian que quiere molestar un poco a Saint Vicious. Al final se va a hacer ahí el lobo. Pero bueno, se han llevado el azul. Supongo que se la habrán dejado a Shao y Shao. Ahora lo descubriremos cuando tengamos ahí la cámara. Y a ver qué pasa. Porque tenemos a Bonifubo que quiere buscar aquí la agresión sobre Apolo. Vamos a ver con ese binding. Es muy complicado porque Sivir siempre va a tener su escudo para intentar quitárselo de encima. Por lo menos zonea aquí un poco para que Kopp no tenga demasiados problemas. Y así están las cosas. Claro, y esto que huele un poco a la primera partida del día. No por cómo se ha conseguido esa diferencia. Ha sido otra historia. Pero está muy por delante y Apolo. Y cuidado que quiere matar a Apolo. Ahí están las cadenas. Tiene que darse la vuelta porque llega Adrian para defender. Cuidado porque puede darse la vuelta la situación. La cuchilla de Bomberal es muy buena. Bonifubo en problemas. Un auto-attack más tiene un prender. Y ahí está. Kill que se van a llevar en el 2 contra la 3. Y ahora llega Shao y Shao a pasar la escoba. Kopp que muere. Y le da la quinta kill. A Shao que está siendo imparable. También sufriendo contra Impact. Cuidado porque ella va a dar la ulti. No, le ha faltado una Q. Justito también el intercambio. Pero Impact que va a molestar mucho. Va a intentar llevarse esta torreta. No tiene minions. Así que bueno. Le he colgado un par de auto-attacks y poco más. Quien quiere intentar recoger lo que pueda. Nivel 8 por nivel 9 que tiene ya Impact. Nivel 10 de Shao y Shao. Está muy, muy por delante. Un pico extra que se hacía. Ahora también camino de las últimas palabras. Me voy tirando un poquito. Haciendo la pose. Mientras los minions tiraban la torreta. 123 minions. Es que esto... Llamadme pesimista en esta partida. Pero... Pero Gravity... No sé que tiene que sacarse para remontar esto. De momento pinta muy, muy mal. Y si en esta eliminatoria hemos visto un equipo. Que es capaz de aprovechar la ventaja. Y... Y cerrar rápido una partida. No ha sido Gravity. Ha sido el equipo de Team Impulse. Ahí a Polo. Le quieren saltar ahora sobre a Polo. Le quieren hacer el tower def. Está por allí 7 vídeos. Al final parece que no. Porque llega Adrian. Y ahí tenemos la iniciación. Buen escudo de Boon y Fufu. Pero ahí llega el ulti. Directamente decimos. Pues matamos a Morgana. Cobb se da la vuelta. Tiene el ulti. Tiene muchísimo daño. Llega el teleport. Ahora son cuatro de repente. ¿Qué ha pasado aquí? Si estábamos ganando. Y de repente se nos ha echado todo encima. Llega el resto de Team Impulse. Vamos a ver qué hace Siago Eiseo. Porque tiene muchísimo daño. Salta sobre Cobb. Lo va a reventar con esa marca. La kill se la va a llevar muy, muy rápido. Y ya van 7-0-0. Doble kill para el midlaner. Está totalmente descontrolado. Los teleport serán muy buenos. 3 por 2 de momento. Siago Eiseo se va a hacer la partida. ¿Le guste? O no les guste. Pero aún así. Gravity tiene que lucharlo hasta el final. Que si no. Si pierden esta partida. Se quedarán fuera de los play-offs. Ahí compartirían esa quinta plaza. Pero aquí lo vemos. Bunifufu intentaba el binding. Lo paraba muy bien Apolo. El dive. Iban a proponerlo. Llegaba Egan por detrás. Ahí el stun. Con el flash era muy bueno. Toda la cadena al control de masas. Que la aplicaban a Bunifufu. Se quedaría muy tocado. La aparición de Haunter y Sambicius. Perfecta. Pero también llegaban. Shao Eishao. Rush. Impact. Se unía todo el mundo de Impulse. A esta fiesta. Orianna. Que era la única que no participaba. En todo esto. Y con ese Zed. Conforme va. Y con los tocados que se habían quedado. Los chicos de Gravity. Ha sido simplemente. Pasar la escoba. Barrarlo todo. Otra vez Apolo. Con marcador casi. Casi más de apoyo que de AD Carry. 1-1-6. Shao Eishao ha sabido aprovechar esa primera sangre que le han brindado. Y una vez más quieren ir sobre Apolo. Y ya ves tú. Cómo va a escapar el pobre AD Carry de esta situación. De momento utiliza el ulti. Se da la vuelta. Y llega todo el daño. Llega el escudo. Las cadenas van a impactar. Y hasta luego. Kill the Bunifufu. Le están haciendo la vida imposible. Por abajo. Por arriba. No la ha matado muchas veces. Pero fíjate. Mientras tanto. Shao Eishao. Que sigue rentando. Ese poder que tiene. Torre de Tier 2. Y no parece que vaya a ir nadie a defenderla. Se pone por delante. Para que los minions no sufran. Mientras Impact defiende un poco esta torre. Torre de Tier 2. Entera que se va a llevar el midlaner. Y esto. Parece una partida de solo queue. No al nivel de descoordinación. Sino. Normalmente no vemos a un jugador que coja y se cargue a todo el mundo. Vemos las kills más repartidas. Pero es que fijaros. 164 minions. Minuto 15. Y le ha dado tiempo a matar a 7 personas. Aquí eso de cuando hay acción. No se farmea. No se cumple. Baja el farmeo. Shao Eishao. Le da absolutamente igual la acción que haya. La partida que está haciendo es increíble. Porque mucha gente busca la agresión. Busca ir a otras líneas. Una vez consigue la primera sangre. Estompean su línea y se van a otras. Pero en el proceso pierden farmeo. Este hombre. Es que no sé. No sé qué puedo decir. No sé qué más decir. Es perfecto. La partida que está haciendo es perfecta. Inmejorable. Es. Bueno. Al fin y al cabo. Un asesino está por delante. Va a tomar objetivos. Con muchísima facilidad. Y yo cuando. Me pedí ese análisis. Del mejor de 5 al principio. No sé si te acuerdas que decía. Va a depender de Shao Eishao. Si Shao Eishao está aportando para el equipo. Impulse va. Va a pegar. No sé. Va a pegar pelizas. Pero va a estar muy por delante. Y en el momento que flojeo un poquito. Gravity va a tener opciones. Y quiere coger ahora ahí. Para que llegue al binding. Flasheaba. Para intentar esquivarlo. Y lo conseguí. Ahí llega Shao Eishao buscando el Olin. Se mete bajo torre. Va a tener que salir muy pronto. Ulti de Adrian. Pero lógicamente. Se queda en el limbo. Mientras tanto. Saint Vicious. Que está pegando ahí. Impact. Cuidado porque puede conseguir matar por primera vez al vampiro. No. El vampiro es inmortal. Es primo mío ese además. Y la torre de tier 2 que va a caer aquí abajo. Muchísimo daño. Se han deshecho de Haunzer. Otra torre de tier 2. Y ahora ya no es solo si Agüeshao el que pusea. Sino que también tiene aquí una mano por parte de Apolo y Adrian. Van a empezar a tirar esta torreta de inhibidor. Y nadie. O sea, la descoordinación en Gravity es grave. Ahora mismo la situación es muy complicada para ellos. No están sabiendo reaccionar. Les acaban de quitar una torre de inhibidor en la cara. Minuto 17. Yo creo que no saben ni por dónde le vienen las tortas. Hablando así mal y pronto. Y aquí Cobb. Esto que pasa aquí. Que se quede parado de esta manera. No sé. Es como aceptación. Aceptación de la derrota. Sabía que lo estaban cazando. Simplemente se ha parado. Lo que sí que le ha sobrado es ese ultimate al aire. He sido de frustración. Y es lo que te digo. En Gravity en estos momentos. En las cabezas de los jugadores. Estamos fuera. Totalmente. Y es una cosa que en Copenhague World pasó exactamente lo mismo. En el día de ayer. Que algún jugador ya desconecta. Después también veremos a seguramente alguno. Que no. Que intente hacer la partida al menos en la medida de lo posible. Pero Cobb en estos momentos ha dado esas señales. Es que Impulse está muy por delante. Les tienen comida la moral. Esa torre de inhibidor que tiraban. Y Impact que intenta castigar a Symbicius. Va a salir con el túnel. Se acabó el problema para él. Y a ver qué pasa ahora, ¿no? Porque es que... No sé. No es que sea una mala actitud. Es una actitud de aceptación. Aquí personas como Symbicius. Como Bonifufo. No creo que ninguno vaya a rendirse. Yo creo que Cobb también va a dar el máximo ahora. Pero como... Es que claro. Aquí es muy importante lo que ocurre en las mentes de los jugadores. Y se ha guaysao que busca Cobb. Y Cobb, pues bueno. Las cadenas para intentar defender. Parece que va a escapar hacia la derecha. Bonifufo que tiene una buena cárcel. Adrián Mezza tanto que tiraba ahí el ulti de Leona. Se consiguen defender bastante bien gracias a Bonifufo. Mientras tanto... ¡Uf! Vaya viaje que se ha pegado ahí Haunzer. Y se ha quedado vendidísimo. Rus que hacía un poco de CC. Ahí tenemos a Apolo pegando todo lo que puede. Maoka es bastante duro. El bolazo por parte de King. Hace que Apolo no pueda seguir avanzando una vez más el puño. Cuidado con el Tower Dice. Que os podéis volver muy locos. Y tampoco es plan. Un gran impact que llega para aportar ahí un poco. Y mientras tanto vemos muchos, muchos pings por parte de Siagüesha en ese inhibidor. Claro, está al aire. Sabe que pueden forzar la máquina porque están por delante. Aquí tendremos la repetición. Semvicius que lo daban. Rush que se venía hacia adelante. Y Arrak Psyche que se iba a ir para el pozo. Supresión, perfecto. Último auto-attack. Flash de Apolo. Nikhil para el ADK. Esto es lo que no veíamos. Y una cosa que dice Shithrone. Es aceptación para él pero puede molestar a sus cuatro compañeros. Bueno, tampoco vamos a darle más importancia a esto porque al fin y al cabo estaba muerto. Entonces se ha quedado quieto sin más y habrá dicho, bueno, me muero aquí y ahora seguimos. No pasa nada. Yo creo que es más bien eso así que vamos a dejar de darle importancia. Y aquí que tenemos en la hierba una sorpresita para Kopp. Una sorpresita que no le va a gustar. Ahí está. Explota rápido. Y la verdad es que apoyo lo que decía. Es muy frustrante. Eso que acaba de pasar ahora mismo para un ADK es muy, muy frustrante. Uf, te lo puedo confirmar. Sí, no. Yo también te lo digo por experiencia propia. No a nivel de competitivo, lógicamente, porque ninguno de los dos juegamos a nivel competitivo. Pero están por detrás en una partida que te tomas muy en serio y que te hagan eso en una hierba. Bueno. Bueno, 9-0-0 para Xiao Weishao. Carritos, Xiao Weishao. Teleport para luchar por este Nashor. Vamos a ver qué pasa. Ahí tenemos iniciación de Hounzer sobre Apolo. Se tiran todos encima de Maokai. Sean Vicious que también entran. Lo cap es muy, muy bueno. Bonifu está recibiendo mucho daño. Ahí tiraba las cadenas. No sé si van a terminar de explotar porque termina reventando a manos de Impact. Mientras tanto, Adrian y Apolo que se hacen con Sean Vicious. Se quedan todos vivos de momento. Y Xiao Weishao que de momento no lo estamos viendo. Pero se está llevando el inimidor. Ulti de Rus para cazar a Hounzer. Y lo que va a hacer es matar a King. Buen slow ahora, pero Hounzer no va a poder escapar. Cazada por parte de Adrian. Y esto puede ser un ace. Bueno, un ace falso porque Kopp moría antes de este teamfight. Pero Xiao Weishao lógicamente se lleva este inhibidor. Kopp no puede hacer absolutamente nada para defenderlo. Ese inhibidor y Nashor al final. Cuidado porque Apolo está muy tocado. Impact solo no puede aguantar eso. Ya llega Rus a la zona. Adrian también. Apolo que directamente se hace el back porque sabe que puede morir muy fácil ahí. No sé yo. Está muy, muy justo este Nashor. John no lo haría. Porque ya además llegan Sainvicius y Bonifufu bien. Bien cancelado. No tenían que forzar. Han forzado un poquito, pero aún así han hecho bien en irse ahora. No tienen prisa. Van muy por delante. Solo tienen que esperar unos minutos. Y ir todos juntos. Se ha Weishao que aprovechaba también para robar el rojo. Partido ahí impecable. Ya tiene esa hoja del rey, últimas palabras y el Jomu terminados. Puede hacer un destrozo absoluto a cualquiera que se lo proponga. Yo creo que en estos momentos se puede bajar fácil hasta Haunzer. Y quieren coger ahora impact. Vamos a ver si consiguen matarlo por primera vez. De momento el binding que falla. Tienen que utilizar la piscina. Recordemos que todavía tiene flash el vampiro. King que también llega por la zona. Tiene que flashear la bola. El ulti defensivo de Adrian y King que desaparece. Ahí está. La kill se la va a llevar Leona. Siguen pegando. Vamos a ver qué pasa. Porque Apolo está pegando por detrás a Bonifufu. Que la han dejado bastante vendido. Sainvicius que se da cuenta, pero es tarde. Ya no puede defender para nada su support. Y ahora mismo Kopp que se mete en el medio. Puede conseguir la kill. Y Ruz contra el mundo. Mientras Xiaowei Xiao en el minimapa tirando el mapa. Destrozando el mapa. Están pegándose todos sin Xiaowei Xiao. Son uno menos. Y aún así fíjate Ruz lo que aguanta. Pegándose con Haunzer. Pone el ward. Puede saltar con el puño. Se pone Maokai delante. Tiene que intentar ahí aguantar como pueda la vida de Kopp. Pero es que claro. Madre mía. Madre mía lo que está haciendo Xiaowei Xiao en esta partida. Un puño más de Ruz. Llega el ulti al suelo. Kopp que termina muriendo. Un auto-attack más. Ahí está. Ahora va detrás de Haunzer. Vamos a ver si lo consigue. El pinpollo a través de la pared. Para darle visión y poder utilizar ahí el avance retorcido. Ya lo vemos. Ruz que no va a utilizar el flash para perseguir precisamente porque no tiene. Mientras tanto se ha guiseado que se ha llevado a la torre. Y vemos ulti. De Saint Vicious quiere matar a Ruz. Es inmortal este tío. Pero bueno. Tendrán que bajarlo como puedan. También está por allí. Adrian se da la vuelta. Le quita los túneles mientras le pegan. Le da exactamente igual. Le no se pone a pegar. Dale puñetanzos. Va a llegar King. Y van a matarlo. Kill que se va a llevar Saint Vicious. Mientras tanto han cogido. Adrian tiene que flashear a través de la pared. Ya llega el resto del equipo. Y esto puede ser engage como se den la vuelta. Cuchilla. Bumberan coge muy bien a Saint Vicious. Tiene muchísimo daño. El ulti es perfecto de Leona. Saint Vicious que se va a ir al pozo. Un showway bastante bueno. Que esquivaba Impact con una rapidez brutal. Activando esa W. Salen persiguiendo a King. Ahí está el escudo de Morgana. Gracias a esa velocidad de Oriana va a escapar bastante bueno. Y una cazada más de Adrian que está muy muy fino. Otra kill supongo. Con ese prender y con el ulti. Oriana está fuera. Boom. Adiós. Están ganándoles en los combates. Cuatro contra cinco. Porque Seaway se va a hacer bastante. Que ya no busca kills. Y lo que está haciendo es tirar inhibidores, torres y todo lo que quiere. Es que claro. Hay una pelea que no le salía del todo mal a Gravity teniendo en cuenta lo por detrás que están. Sí, vale, pero Seaway se va llevando el segundo inhibidor. Minuto veinticuatro. Van por detrás. Apenas pueden defenderlo. Esto hipoteca a que Cobb no va a poder salir de la base en una buena temporada. Y aquí, bueno. Bunifufu, ¿qué? Va a poner el charco para hacer algo de castigo. Y va a ser la siguiente. Y lo que va a hacer es morir por haberse atrevido a acercarse a esa zona. Termina reventando Seaway Shao. Diez cero cero. Y fijaros que Zed no es uno de los personajes que está jugando durante este split. Sí, pero yo creo que el resto de equipos que están viendo esta partida le habrán echado el ojo. Posiblemente también achaquen bastante... Bueno, cuidado porque busca el Olinn contra el Sidevicius y lo va a reventar también. Se va directamente con la sombra controlando perfectamente su daño. Y lo que os estaba diciendo. El resto de equipos estarán mirando a este Zed. Doscientos ochenta minions. Doscientos ochenta minions. Minuto veinticinco. Diez. Llano once cero. Y tenemos Teamfight de nuevo. King que desaparece. No ha podido verlo demasiado. Hounzer que le va a seguir. Y esto es win. La partida se acaba. Team Impulse en semifinales. Y lo que estaba diciendo. No sé si van a empezar a banear a Zed a Seaway Shao. Pero este tío cada vez tiene más cosas que banearle. Ahí está. Directamente. Nos forzaron un poquito para matar a Bunifu. Que está a punto de caer. No se lleva a caer. Al final. Minuto veinticinco. Minuto veinticinco. La paliza que se han llevado. Victoria. Para Team Impulse. Que avanza a semifinales. Tres uno. Semifinales para Team Impulse. Parecía que la victoria de Gravity se diluía. Una ilusión. Dos palizas brutales que le han dado los chicos de Team Impulse. Un traspiés que han tenido. Una partida algo más igualada. Ahí tenemos el saludo a Seaway Shao. Ese magnífico Zed durante esta partida. Le tenéis en pantalla el crack que acaba de hacer. Su mejor partida del split. Y probablemente la mejor partida que haya hecho prácticamente nadie en este split. Este chico da miedo. Este chico cuando está bien da miedo. Es que últimamente siempre está bien. Es el tema. Con Vladimir ha estado un poco descituado. Sí, bueno, pero si buscas el cómputo global de la eliminatoria. Lógicamente una partida ahí en un bot 5 mala la puede tener. Ahí tenéis además haciéndose una foto. Siempre con su sonrisa Seaway Shao. Menudo crack. Y el equipo de Impulse que esta vez, sí, el principio favorito. Porque digo que es el que se tenía el seeding más bajo. La cuarta posición. Derrota al quinto clasificado. Impulse. Perdón, sí, el cuarto contra el quinto. El cuarto que derrota al quinto. Aún así, caras bastante felices para Gravity. Ahí vemos a Bunifufu con una sonrisa. Ahora llegará Quentin a decir que no. No, no, no. Quentin ya está aquí preparado. No, no, no. Yo no voy a decir nada. ¿Ya no? No. No, porque yo creo que Bunnyfufu se retrata solo, pero bueno. Pero bueno, Quentin. Vamos a ver que la partida ha terminado y que el pobre estará decepcionado. Pues si hacen una broma, el coach coge y dice, bueno chicos, tal. Y hace una broma, pues se ríen, ya está. Tú no le ves ahí tirado en el suelo agarrándose las costillas meados de risa. Se ha reído un momento puntual y cuando no se ha reído tenía cara muy seria. Muy seria. O sea, Invicius dando una mano, riéndose. Él, riéndose. ¿Partida? ¿Cop? Sí. Quentin quiere ser un supervillano y quiere acabar con todas las sonrisas del planeta. No, 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 no. Vamos a ver, coña esa parte. Copsi. A los demás. Bueno, y sinceramente, esta partida les han barrido. Yo no me riría ni mucho menos. Pero bueno, insisto, si es que al final esto es como cada uno tiene su opinión al respecto, ¿vale? Pero es que mirad, eh, es que no lo entiendo. Yo, eh, yo. Bueno, serie correctivo que recibe el equipo de Gravity, los que estáis viendo en pantalla, se han llevado dos buenas palizas en dos de las partidas. Y bueno, nosotros que ya hemos acabado el día de hoy a nivel de casteos, esta era la última partida y podemos un poquito analizar la partida. Quentin, ¿has visto ese cer? La gente se lo toma mal. ¿Has visto ese cer? Pero vamos a ver, que es mi opinión, hay que saber perder. No, no, vamos a ver, son dos cosas diferentes. Una cosa es saber perder y otra cosa es que parece que se están tomando a jauja que han perdido. Y es lo que yo discuto. Y lo que yo digo que no… Es lo que a ti te parece, que se está tomando a jauja. Claro. A mí me parece que la primera imagen salía muy serio y después se ha reído porque quiere quitar tensión a sus compañeros porque siempre hay uno que es más un poco el líder, el que motiva a los demás. Y hay gente que está de acuerdo conmigo. Y hay gente que está en contra, hay gente para todo, hay gente que opina de todo. Hay gente que está en contra porque piensa que yo lo digo en plan hater. Y yo lo digo que a mí y a mucha gente, a cualquier futbolista profesional, es que yo no conozco a ningún… De hecho, vamos a poner un ejemplo del Atlético, que tú eres del Atlético y verás cómo en este caso no te da gracia. A ver. Gana el Madrid 2-3 al Atlético en el Bernabéu y Cristiano hace la coña esa de la espaldiña. Sí, pero ahí… O sea, ¿qué tiene que ver? Muchísimo Atlético indignado porque eso no se hace. Cuando vas ganando… Igual que lo del muslo. Exactamente. Pero es que eso se puede considerar una falta de respeto, pero aquí… Exactamente. A sus fans yo considero que les falta respeto. Eso es como si coge Xiao Wei Xiao y se levanta así las piernas y le enseña el muslo a los del otro equipo. ¿Cuál es el ejemplo aquí? Eso es una falta de respeto. En ese caso diría, eso es una falta de respeto, pero no entiendo la comparación. Es la competición, cada uno se toma a mal que el otro haga eso. Y yo, como fan de Gravity, si lo fuese, que no lo soy, pero a mí yo veo eso y digo, vamos a ver, ¿de verdad se están riendo después de la apariencia que se han pegado? Es que no me hace ni puñetera gracia. Te lo digo desde el punto de vista del fan, ¿vale? Bueno, bueno. Y a mí la imagen es de… A mí el ejemplo que has puesto me parece súper ventajista porque es una cosa entre dos equipos y estamos hablando solo de un equipo y de la sonrisa… No, pero a la idea voy… O sea, tú me estás diciendo que tu equipo favorito de lo que sea pierde una final de algo y uno sonríe… No, no que sonría, que se ríe y se descojone como era eso. Y te digo yo que no conozco ningún deportista profesional que haga eso. Bueno, yo creo que con Copenhague Wolves te puedo dar un poco más de razón, pero aquí estaban todos bastante serios y Bonifu tenía una sonrisa en un momento y luego ha tenido un plano que salía muy serio. No, al final se estaba riendo también. Y te digo otra cosa, tú no les conoces y pueden tener sonrisa nerviosa. Vale, totalmente razón. Porque si se está riendo a carcajadas puede ser, pero un tío que a lo mejor está muy nervioso… Mira, te voy a poner un ejemplo, te voy a poner un ejemplo, efectivamente, como dice Chuchu 2-4-1, Atlético de Madrid, el Atlético gana 4-0 al Madrid este año pasado y Cristiano se va de fiesta con el resto del equipo, los que fueron. A mí, vergonzoso. Pero si eso era… me parece que era su cumpleaños o algo así. Me da igual, lo siento mucho. Pues iros a otro sitio, tío. No, no, y aunque estuviera pactado, vamos a ver. Ahí sí que no te puedo dar la razón. O sea, si es el día de su cumpleaños… Entonces, a ti te da igual que pierdan y cagaran lo que quieran, entonces. No, que pierdan y cagaran lo que quieran, no. Él tiene que estar con su trabajo y decir, hoy lo he hecho mal, esto es un… Y por vergüenza a mi gente y a mis fans, no voy de fiesta. Porque he dado vergüenza ajena. Pues nada, pues ya te digo… Yo ahí estoy con Keire. A mí me parece una chorrada como un castillo, pero no soy de grande. Pues podéis serlo como queráis. Cada uno piensa… es lo bonito, ¿no? Cada uno tiene su opinión. Pero a mí que me estén diciendo que yo mañana juego un partido de LOL y porque lo pierdan no me puedo ir con mis amigos a tomarme algo por la noche. No, no, es diferente. No, no. Vamos, hombre. Bueno, pues tú me puedes decir lo que tú quieras, pero que sepas que hay mucha gente que está de acuerdo conmigo y hay gente que está de acuerdo con eso. Eso ya está, es lo bonito, ya está. Cada uno tiene su opinión, es lo que tiene esto. Unos están con Keire, otros con Quentin, si tú solo has mandado la razón, otras veces me he llevado a la contraria. Yo creo que en este aspecto hay opiniones. Y ya te digo, hablando de lo que sea, llevando razón quien la lleve… No, pero esto es una manera de verlo. Sí, sí, pero sigo pensando que la sonrisa puede ser nerviosa, porque Bonifu se le ve muy nervioso. Es un chico que parece muy nervioso. Sí. En fin, vamos con la entrevista y luego sí eso seguimos. Venga, vale. A ver qué nos cuentan aquí los chicos de Team Impulse. Tenemos a Rush y a Polo. Acabais de asegurar esos cuatro primeras posiciones. Sois un equipo que realmente acaba de entrar esta temporada. ¿Cuáles son vuestras sensaciones sobre ello? Bueno, al principio nos sentíamos muy novatos, pero ahora es muy gratificante estar, sentirse en el top cuatro. Así que en general nos sentimos muy bien. Bueno, has jugado V, Rek'Sai y Lissin en tres partidas, o sea, tres campeones en cuatro partidas. ¿No hago meta y tú estás jugando estos jugadores de peleas? Estos luchadores, ¿por qué haces esto? Creo que tengo las mecánicas y no necesito jugar estos campeones tanques. Tengo las mecánicas suficientes para poder jugar los luchadores y también aguantar bastante. Bueno, Polo, cuéntanos cómo os ajustáis a esto de que vuestro jungla no coge junglas tanque. ¿Cómo os adaptáis a esto? ¿Cómo lo solucionáis? Bueno, el equipo le dice que juegue tanques junglas, pero él realmente no quiere. Realmente es bueno porque siempre lo hace muy bien, juega muy agresivo. Da igual el campeón que esté jugando. Siempre lo hace espectacular. Rush, te preguntábamos antes cómo os aproximáis, cómo os planteáis este mejor de cinco. ¿Y cuál ha sido tu experiencia después de jugarlo? Bueno, después de nuestra primera derrota nos ha hecho sentir bastante mal, bastante de bajón. Pero hemos confiado en nosotros mismos. Y hemos ido simplemente partida a partida y ese planteamiento ha sido suficiente. ¿Qué habéis hablado en esa partida que habéis perdido después? ¿Cómo os habéis centrado en el partido siguiente? Bueno, pensábamos que hemos jugado mejor que ellos, simplemente hemos tenido mala suerte en las peleas por el dragón. De repente es una partida que no merecíamos perder. Aquí preguntan a Apolo que está jugando mucho mejor que la última vez que se le vio por la LCS norteamericana. ¿Cuál es su meta en mejorar? Con el tiempo básicamente, jugando y practicando, he ido mejorando mucho. Además, tenemos un equipo muy bueno, un coach muy bueno y esto mejora mis cualidades como jugador. ¿Priorizabais muchísimo a Sivir? ¿Le dabais mucha importancia? ¿Por qué específicamente ser campeón? Dice que realmente que no lo sabe. El coach le pide jugar a esos campeones, así que lo hace caso. Son personajes con un early game y un mid game muy muy fuerte, así que son líneas fuertes, con sustain, capacidad de hacer daño. Fueréis muy buenos, pero el próximo rival es TSM, el número uno de la región. Si os dais 1-1-1 en vuestros enfrentamientos, ¿qué sensaciones tenéis? Bueno, piensa que todos sus jugadores son mejores línea por línea, excepto en el mid, así que ha votado por un 3-2 de resultado en esas series. Simplemente les da las gracias, les despide. Bueno, ha sido una típica entrevista del...